Llega el 31 de octubre y con ello la noche más terrorífica del año. Hablamos sin lugar a dudas de Halloween. Es una fecha en la que puedes ver fantasmas, zombies y sobre todo calabazas. Y es por esto por lo que has llegado a este vídeo, porque quieres personalizar tu móvil. En especial lo que quieres es saber cómo enviar stickers personalizados de calabazas de Halloween a través de WhatsApp. Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo se hace. También te recuerdo que en la descripción del mismo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información. Por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial, pues que tengas ese artículo para consultarlo. Y bueno, ya que estamos, seguramente te habrá llamado la atención este fondo de pantalla animado de calabazas. Pues al final del vídeo también te enseñaré cómo puedes ponerlo. Bien, ¿qué aplicación vamos a usar para poner stickers y enviárselos a nuestros amigos de calabazas de Halloween? Pues bien, vamos a usar una aplicación que se llama Stickerly. Bien, vamos a proceder a descargarla y mientras se descarga, pues te voy a enseñar qué es Stickerly y para qué sirve. Pues básicamente es una aplicación gratuita que podemos encontrar en la App Store para teléfonos iPhone o en la Google Play Store. Con esta aplicación podremos crear nuestras propias pegatinas personalizadas de cualquier temática e incluso podemos encontrar stickers de cualquier temática, en este caso de Halloween y cosas de calabazas y demás, creadas por otros usuarios. ¿Vale? Pues bien, ahora vamos a ver cómo podemos buscar stickers de calabazas para Halloween paso a paso. Bien, lo primero que tendremos que hacer es darle a abrir la aplicación. Vamos a ver una pantalla como esta. La primera vez que entras dentro de la aplicación te dirá que necesitas registrarte con vuestra cuenta de Facebook o Gmail. No es necesario. Podemos saltarnos ese paso dándole justo aquí arriba a la izquierda a una X. Te saltas ese paso y vamos a entrar directamente en este apartado, ya que solo será necesario registrarnos si lo que queremos es crear nuestros propios stickers. En el caso de que queramos buscar otros stickers de otros usuarios, pues no hará falta registrarnos. Le damos aquí a la X a cerrar y llegaremos a esta pantalla. Bien, para encontrar stickers de calabazas para WhatsApp tendremos que acudir aquí al apartado de búsqueda y vamos a escribir lo siguiente. Calabazas. Escribimos calabazas y aquí nos van a aparecer todos los paquetes de stickers de calabazas animadas o no que hayan creado otros usuarios. Podemos buscar cualquier clase de stickers, sobre todo de temática de Halloween, como cosas de fantasmitas, zombies, gatos negros, etc. Pues bien, aquí podemos ver que el usuario Edge ha creado esta calabaza con 20 stickers y este ha creado una que se llama Halloween calabaza con 26 stickers. Por ejemplo, estos son animados y la verdad que están bastante divertidos. Le damos aquí y vamos a ver todos los stickers que aparecen. Pues ahora solo tendremos que darle aquí al apartado que pone Añadir a WhatsApp. Se van a descargar y una vez que estén descargados le daremos a Add, que significa en inglés Añadir. Esperamos unos segundos y ya lo tenemos. Ahora simplemente tendremos que abrir la aplicación de WhatsApp. Dentro de WhatsApp nos iremos aquí justo abajo a la izquierda donde está la carita sonriente. Y le vamos a dar aquí al apartado de Stickers. Bien, una vez dentro de Stickers lo que vamos a hacer es acudir justo en la parte inferior y vais a ver cómo aparece un icono de calabazas con un puntito verde. Esto significa que son los iconos nuevos que hemos añadido. Lo seleccionamos y aquí nos aparecerán todos los iconos de calabazas que podremos enviar a nuestros amigos para tematizar lo que sería nuestro WhatsApp con Halloween. Bien, en el caso de que nos arrepintamos y queramos borrar estos stickers de calabazas de Halloween de WhatsApp, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Acudimos aquí justo a la derecha donde aparece el símbolo más, lo seleccionamos y aquí le vamos a dar a mis Stickers. Aquí nos aparecerán los stickers que hayamos añadido y le damos aquí a borrar. Y por último le damos a eliminar. Y listo, de esta manera tan sencilla pues podremos enviar stickers de calabaza por Halloween a través de WhatsApp. Y bueno, recordáis que aquí os dije que iba a enseñaros cómo poner un fondo animado de calabazas de Halloween. Pues mira, este es un vídeo que ya hicimos que te dejaré justo aquí arriba a la izquierda. Es muy fácil y muy rápido. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!